¿Quién lo trajo? Es de nuestro almuerzo. ¿En serio? Sí, está delicioso, cómelo. Hijo, ¿y qué más hay? ¿Quieres comer algo más? No, ya con esto. Aquí hay tacos. Es que, ¿sabes qué? Ahorita llegué y entonces, les voy a confesar lo que pasó. Llegué y tenía antojito de algo y entonces hay una tiendita allá afuera. Y dije, bueno, voy rápido a la tiendita y en eso me encuentro a Héctor, a Raúl y a Beto. Y yo, ¿qué onda? Ay, ya vienes llegando yo. Sí, voy rápido a la tiendita. Ay, nosotros también. Y yo iba súper saludable por unos cacahuatitos. Y en eso, Raúl pidió una paleta. ¿De qué? De chocolate con vainilla y almendras. De nieve. Me arrepentí. ¿Eh? De nieve. Y te la comiste. Claro, por supuesto. Hola, ma. Pero vas a tener después de la cadena. ¡No! ¿Viste cómo me tronó? ¿Oíste? Por cierto, producción. Necesito un marker, un marcador. La maestra no ha firmado la pared. Necesito que la firme. Ay, sí. Oigan, vénganse. Sí, maestra. Y entonces lo voy a dejar. Porque si no, ya son dos postres. Maestra. Y entonces llega Raúl y así. Ella, una paleta. Y yo. No, son las que más me gustan en eso, Héctor. A mí también otra paleta. Yo, no. Está bien, ya denme la. ¿Tienes pulgarina? No, no. Maestra, no nos rechazas el postre, por favor. Me lo rechazó. No, no se lo había traído. Me lo ponen esta mañana. No, güiro, ese es mi postre. Ese es mío, lo acabo de agarrar de ella. No, no. Voy a ser súper fuerte. Es cierto, yo lo agarré ahorita. Voy a ser fuerte. Porque lo saqué de la refri. Oigan, vénganse. No, mi perro no estaba ahí. ¿Ahí estaba? Vaya, pues. Oigan. ¿Es neta que es la última semana y ya no pelan? No, 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 nuestras travesuras. El maestro Beto es cómplice. ¿Usted va a ser cómplice? Obvio. Va. Sí. ¿Escucharon, producción? Tenemos dos cómplices ya. Nada nos detiene. Eh, qué emoción. Ay, pero ustedes son todos. Ajá. Ya me imagino sus travesuras. Están locos. ¿Quieres saber nuestras travesuras? Yo voy a hacer este... Ay, ¿es instantánea? Sí. Ay, qué padre, me encantan. ¿Ya? Y tiene que salir, ¿no? Sí. Vénganse, vénganse, vénganse. ¿Qué creen? ¿Qué? Les tengo una súper sorpresa. No. No, me va a hacer llorar. No, 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 ya no. Corre, corre. ¿Eh? Díganos. Ahorita. ¿Me puedo andar ahí? ¿Tenis, me puedes regalar una de esas tuya y mía? Cuando nos vayamos de aquí. Va. Pero llévatela al foro el domingo. Sí, llévatela al foro el domingo. ¿Quieres un Pulpa Dots? No. Uno. Una bolita. Una bolita. No, además me gustan los amarillos. Los más buenos. Por eso no hay problema. ¿Los rojos? Ah, no, a mí los amarillos. Bueno. ¡Ay! ¿Ya tiene nombre? No, todavía no, pero de repente lo que iba corriendo para el baño, de repente le dije luz. ¿Luz? Apareció en mi cama. Ahí sí. Te lo juro. Pero porque alguien la puso. ¡Ay, qué bonita! Fíjate. Maestra, en serio, siento que no puedo estar lejos de ella. Pregúntele a ellos. Pasa todo el tiempo con ella. ¿Qué? Así es, así es. Ese es el chiste de las haditas. Cuando es tuya, es tuya. Qué padre, ¿no? Gracias, maestra. Oye, yo llego en la noche y me dice, ay, ¿qué tal estuvo tu clase? Y yo, ay, bien, no sé qué. Yo de. ¿Eh? Yo de. Yo de mucho. Y ya le cuento, ¿no? Y también estaba Sofía y me dice... ¿El hadita? ¿El hadita era de Angie? Y yo, sí. O sea, todos sabíamos que era de alguien que no era de nosotros. ¿Me explico? ¿El hadita? ¿El hadita era de Angie? Y yo, sí. Angie, la que me saluda muy bonito. Y yo, sí. Con razón, mamá. Y yo, ay. Qué linda. Ay, yo no conocía a Sofía. Ay, no la conocí. No, maestra, su hija es una mujer. Téntate. Es muy linda. No sé, la voy a conocer. Téntate. Hay que hacer algo. Ay, gracias. Me veo muy despeinada, ¿o qué? Gracias. Oye, este, bueno, ¿qué creen? Les tengo una sorpresa. A ver. Les traigo a un personaje que es, para mí, ha sido uno de mis más grandes maestros en toda esta etapa que he vivido aquí adentro de la academia. Es alguien a quien le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el estar al pendiente y el estar de la mano conmigo. Y, bueno, el día de hoy es... El Dalai Lama. El Dalai Lama. Pues es que yo lo considero a esos niveles, ¿no? Yo los considero a esos niveles de iluminado, de sabio. Y la verdad es que ayer, antier, que estuve aquí, me conmovió mucho el poder estar en su energía, el poder ser parte de esta energía y saber cómo se siente estar aquí adentro. Y, la verdad, no quería que él se perdiera tampoco la oportunidad. Así que, ¡un aplauso para Héctor Martínez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué! ¿Ven lo que les digo? ¿Cómo están? Si no me invita Rosa, ustedes no me invitan a su casa. Ya lo habíamos invitado y no es cierto. ¡Claro que sí! Si no me invitan Rosa, no me invitan ustedes. No lo puedo creer. ¡Claro que sí! Y aparte entré por el VIP, obviamente. ¿Qué tal, eh? Pásale, siéntese donde quiera. Qué raro te siente estar aquí. Es padrísimo. Te va a encantar. Dile, ¿le traigo agua o algo? Agua. ¿A los que usted quiera? ¡Café! Tequila, por favor. ¡Táiganse! ¡Ay, tequila! Sí hay, ¿eh? ¿Hay café? Sí hay que instantáneo. No, gracias. No hay tequila, ¿eh? No, pero es café del feo. Esos son los funerarios. ¿Cómo están? Unas tacitas con café. ¿Cómo se sienten? Felices. Mira. ¿Mejor tú? Es muy importante ese broche, maestro. Ay, me tienes que contar la historia. ¿Te ves mejor? Sí. No, es que sí. He estado como que a tumbadillo, ¿verdad? Porque tengo un poco de miedo, pero no. No, yo creo que de aquí al domingo se aliviano todo. ¿Miedo a qué? Pues a quedarme así hasta el fin de semana. ¡Ah! Nada. Una gripa dura tres días y luego con medicina. Depende de lo que quieras. Si quieres una gripa perpetua, la vas a tener. No la quiero. ¿Usted desea algo? Deseo salud. Sí, ya, por Dios. ¿Y usted? ¿Cómo está? Bien. Chistoso, se siente una aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Padrísimo, ¿no? Me encantó, me encantó, me encantó. Qué chistoso. Se ven raros. ¿Cómo que nos vemos raros? Se ven diferentes. Oye, luego yo volteé a ver y decía, ay, pues yo se hubiera aguantado hasta un poquito más. Ajá. No. Ella dice que sí. Es re re. No, es que ahorita nos ve. Somos cinco nada más. Cuando éramos quince. Sí, no. Era muy chiquito. No, no, no. Un desmadre. Sí, no podíamos tener espacio como más privado. En cualquier parte. Ahora alguien se queda aquí, alguien se queda en la lechería, alguien se va al cuarto. Y ya, claro. Ella, cada quien tiene su espacio. Es un baño para cada uno. Sí. Un trono para cada uno. De hecho, Angie y yo compartimos, tenemos uno y uno y uno y medio. Donde queramos. ¿Qué come, señorita Angie? ¿Quién va? Director, tenemos. ¿Es pa' de qué? Es pa' de qué. Pero es con Charzamora. ¿Está rico o está como su café? Se lo voy a traer. Está como su café. Muy bien. ¿Cómo anda usted, llorona? Ya la vi. Ya la vi. Ya he partido y todo. Qué elegancia. Sí, oye, pero un cuate en las redes me dijo, no, no, no. Tienen que explicarle súper bien la canción a Angie. Es súper fan de Laura Pausini. Y entonces me estaba diciendo que esa es una canción que ella escribió cuando su abuela estaba muy grave o algo así, ¿no? Sí. Es muy bonita la canción. Sí. ¿Es tu otra integrante de la casa ahorita? Creo que ya tiene nombre. Ayer no me llegó a visitar. Y yo estaba esperando verla así volando por toda la casa, pero no de sus travesuras. Se portó bien anoche. Oye, y ayer ya salgo y me quedo en el... Me quedo en la cosa esa, en producción, viendo. Y todo el mundo viendo al ladito, así. ¿Se moverá o no? Y yo... ¿En serio? Sí, te lo juro. 15 minutos. No se mueve. Sí sabe que lo estamos viendo. Es que sabe que tiene cámaras. Qué bárbaro. Ella se va a mover cuando se tenga que mover. No cuando quieren que se mueva. Pues así pasa con todo, ¿no? Claro. ¿Se movía mucho en tu casa? No. No, la verdad no. Ay. O sea, pero sí aparecían otros dos. Sí. O sea, como dos veces, haz de cuenta. La que sí fue como muy notoria, así al lado de la bolsa, y sí fue como... No, pues ya. Sí, sí tiene que ser. Ajá. Y en alguna otra ocasión que yo pensé que Sofía se la había llevado o algo así. Ay, qué padre. ¿Qué sienten en la casa? Tranquilidad. Sí. Bueno, aquí se siente como... Mucho silencio. Mucha paz. Hoy. Hoy. Hoy hay paz. Pero también estamos muy cansados. Creo que, ajá. O sea, no hay... Muy cansados. En otras ocasiones es como anda más de Dalú cantando, Charlie cantando, y ahí siempre es ruido, pero así como ahorita estaba todo silencio porque... Está todo así como muy melancólico, así como sepia. Sí. Ok. Lo melancólico está bien, pero el bajón de energía no. No, no, la energía está al full. Sí, la melancolía es deliciosa y hay que saborearla. Es deliciosa la melancolía. Es el hecho de... Víctor, ¿por qué llora tanto? ¿Qué les importa? ¿Ahorita estoy llorando o estás sonriendo? No, estoy súper sonriente. Estamos despidiéndonos de cada cosa que hacemos. O sea, por ejemplo, hoy, la última vez que usamos la playera. Sí, la playera roja. Sí. Qué importantes son las últimas veces, ¿no? Casi tan importantes como las primeras. Es que ya estamos locos porque el encierro ya nos mantuvo así. No, a mí también. A mí, ¿qué? A ver, ¿por qué te reíste? No voy a hacer que yo aquí dé mi explicación. No, 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 no me reíte. Me detiene otras cosas. Pero cuéntame. ¿Cómo cuáles no? Los finales son tan importantes como los inicios, sí. Definitivamente sí. Sí. Es fundamental. Ahí eres. Por ahí está maravilloso. Justamente necesitamos trabajar hoy, Rosa y yo, así como en aquella ocasión, se juntan un par de brujos para ayudarles a cerrar la energía en la casa. Toda la energía que ustedes han traído, que han depositado en cada rincón de este lugar, se tiene que recoger también, ¿no? No podemos ir como pulpos con tentáculos gigantescos, absorber, ya, ya nos vamos, ok, véngase lo mío. Purificamos lo que no nos pertenece de todas las demás personas que había aquí, que se ha quedado todavía. Entonces, sí, cerramos círculos. ¿Qué pasó en el VIP? ¿Qué pasó en la cocina? ¿Qué pasó en la lechería? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó? Y vamos trabajando en eso para poder que se vayan con una melancolía, pero positiva, ¿no? No aguantar y estar en la tristeza de mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, con todo respeto a la abuelita. No es faltar el respeto a eso. Simplemente, si te sirve para llevar a cabo un acontecimiento, está perfecto. Pero si te vas a ir hacia atrás para sentir el dolor, que te va a robar energía psíquica importante para desarrollar el aquí y el ahora, estamos cayendo en una fase más de las angi-manías. Entonces, eso no se vale. Eso puede pasar también en la casa. Esto ya se acabó, ¿no? ¿No? Sí. Está perfecto. Ya lo vivimos, ya se... Pero... ¿No? Como cuando tienes una relación y... Ah, está anclado a energética. Existe, ¿no? Claro. Estás anclado a... ¿Por qué? Ya se acabó la relación. Me desenchufo, agarro mi... Mi cable. Lo guardo y next. Y no, imagínense lo que va a ser de ustedes. Anclados a mil lugares. Eso no es estar aquí y ahora. No es estar yo soy aquí y estoy. Y creo que el chiste son dos elementos para poder zafarte y para poder desconectarte. Uno es el aprendizaje. Que aprendimos. Que aprendimos con los espacios. Que aprendimos con compartir. Que aprendimos con estar juntos. ¿No? Y el segundo es agradeciendo. Con esos dos conceptos, con esos dos entendimientos de conceptos, nos podemos desenchufar de la mejor manera. Aprendiendo y agradeciendo. Entonces, lo que queremos hacer ahorita es poder ir por zonas de la casa y que haya una voz de grupo, el que surge en ese momento, el que quiere en ese momento. Que nos diga qué se aprendió, qué fue el aprendizaje de esa sala, bueno, de ese lugar. Y que le agradecen. ¿Por qué se rieron ustedes dos? ¿Eh? ¿Por qué se rieron ustedes dos? No, yo es que yo me acordé del locker. Ah. Entonces. No, yo dije, ¿por qué no arreglé hoy? Hay un desmadre en toda la casa. Bueno. No, gracias. Todo bien. Agua. Yo tuve un presentimiento. Gracias. Yo voy a ordenar. Hoy voy a ordenar mi cuarto. Y mira. ¿Y mira? Maestra, hice lo que dijo ayer. Que si te acostabas con eso en la mente, podía pasar. Ajá, ajá. Ah, qué bueno. Déjame le cuento. Ay, pero es mucho, acuérdate. Sí, sí, sí. Es estar repitiendo, repitiendo. Sí, sí. Sí. ¿Todo es por algo, Dalú? Sí, todo es. ¿También tú? Voy a dejar el desmadre atrás. Voy a dejar el súper control atrás. Hello. Sí, qué cañón. ¿Por qué no? Sí. Hay que tener miedo. Y es que, es que, ahorita estaba. Es que el desmadre es por algo. De hecho, me saqué de onda porque me fui a asomar a mi cama y alguien se fue a acostar en ella y me dejó la sábana así, siendo que yo la dejé tendida. También tiene que ver. No nomás fui yo, también fue Angie y Dennis. ¿Por qué todos en la cama de Dalú? ¿Por qué todos se eligen tu cama? Le gusta ir a tirarse a mi cama. ¿Por? No sé. Siempre lo hace. Yo no. Yo ya no lo había hecho. Yo no, cuando... Yo sí lo he hecho varias veces. Nunca. Ay, nunca. Cuando lo ha hecho, dice. Nunca, yo nunca. Nunca. Vente, Angie. ¿Vieron la reunión de ayer? No cierres mi círculo. Angie, me estás dando agua de la llave, de verdad. No puede ser. ¿Cómo que lo directo? ¿Vieron la reunión de ayer? Es que eso... Última. Que vinieron los de Venga la Alegria. Sí, claro. Lo metieron donas y no nos las trajeron. Wow. Qué profundo. Profundo. ¿Algo más profundo? Nos hicieron pararnos a hablar del primer lugar. Sí, también lo di. Un ejercicio muy poderoso también. Y que dijéramos quién era el primer lugar. Por todo, el ánimo que traían todos fue increíble. No. Impresionante. Es que no hayas cómo decirles que ya no es el punto. A mí me encantó, porque todos estaban en una conciencia tan clara de decir, yo ya gané. Sí, pero a la gente le cuesta trabajo entender esa filosofía. No, y cuando... No estaba bien decidido. Cuando me dijeron así. Y nosotros, por ahí no vamos. Por ahí no vamos. Y es que, ojo, y el que sea en primer lugar, felicidades. Y el segundo y el tercero, felicidades. Y sí hay que brincar. Pero realmente todos ganamos. Pero la gente normal, con todo respeto a la palabra... La que no tiene tanta conciencia. Es normal que no exista eso, ¿no? Ay, dolor, es que tienes que derramarte. ¿Por qué me voy a derramar de llanto? No quiero. Pero es que está pasando... ¿Pero qué quieres? ¿Por qué tengo que ser así, no? Es lo mismo con la felicidad. La gente no entiende. Y cuando no entiende, se siente atacada. Y entonces juzga. Entonces te da un boomer en energía que si no estás preparado, te lo tragas y entonces cae. ¿Qué es lo que ustedes están preparados? No, eso no es mío. Yo juego. Dele, échale. Eso les repetían, les repetían. Es que aquí vinieron a ganar. Pero pues, o sea, yo no llevaba las palabras para decirles, pues es que ya no es... O sea, ese millón ya no es el objetivo, ya no es... Qué padre. Ya me siento chido. Pero hay que estar claros, ¿eh? Porque yo lo que sí sentí fuera de Dalú es de que tenían miedo a reflejar la verdad con pelos y señales. Señorita, señor, lo que sea. Yo ya gané. Estar aquí cambió mi vida totalmente. Y alguien lo dijo. Si el premio llega, pues le haceré ese el pastel, ¿no? Creo que tú lo dijiste. Sí. Pero lo demás, ya está perfecto. Esa es la realidad. Y prepárense. Porque esa reacción que tuvieron todos, la van a tener incluso familia. Sí. ¿Cómo que? Qué feo. Yo sé lo que quiero. Yo me sentí muy culpable. Después de que se fueron, fui a la camarita y me puse a ayudar. Y les dije, me hicieron sentir culpable por no decir que iba a ganar el millón de pesos. Y yo así como, pero es que es lo que siento. Y se pusieron tensas las cosas. Por ejemplo, cuando me dijeron así de quién crees que va a ganar el premio, le dije, sí, sí, no. No te voy a decir. O sea, no, es que no hay. Yo les dije a Denise, ¿no quieres decir? Dino, sí. No, es que no hay. O sea, ¿qué quieres que te diga? No hay. Todos lo merecemos, los cinco que estamos aquí. No hay. Y de hecho, tú me volteaste a ver y me dijiste, si no quieres decirlo, no lo digas. Y es que no. No, o sea, los querían obligar. Ay, yo no vi nada de eso. Es que los querían obligar a decir algo que no querían decir. Pero la reacción de ellos fue positiva. Lo único que sí les muevo la tuerca es de que no tengan miedo a expresar realmente su verdad. Claro. Nada. Está perfecto. Vamos a recibir oposición, sí. Pero la oposición sirve para qué. Para revelar malditos. Estás en el camino. ¿Quién es el que va a ganar? La academia. Bien. ¿Quién? Todos. Los académicos. Todos ganamos. Todos nos va a cambiar la vida. El público. Oiga. Los fans. Nos va a cambiar la vida. Y somos un efecto espejo. Y nosotros somos espejo del público que nos ve. Pero parecía debate presidencial aquí. Vamos a brincar. Aquí tenemos a nuestro mediador y el cap diciendo lo que quería. Bueno, él es comediante. Tiene que decir lo que tiene que decir. Está bien. Yo decía, no. Pero lo demás es muy claro. Nos podemos sentir orgullosos de esto. Es lo que estaba pensando. Y además, al final están saliendo con un poder. Sí. Y si ese poder lo llevan hacia la conciencia y lo llevan, como están ustedes ya vacunados, híjole, van a llegar bien lejos. Debo pasar algo. Igual a Rosa le ha pasado. ¿Saben? A mí me critican mucho. Bueno, de muchas cosas. Que me vale tres kilos de pepino. Masiva. Ayer dije eso a la camarita. Te dijiste dos veces. Cuando me preguntan, el quinto juez está sacando a tus alumnos. ¿Qué sientes? Y yo, que los aplaudo. Estoy totalmente de acuerdo. ¡Ah! ¿Cómo? Es que... ¡Ah! ¡Ah! No lloras. Pues no, no lloro. ¿Por qué voy a llorar? ¿No? O sea, yo estoy de acuerdo con el quinto juez que ha votado correctamente. Y no por eso dejo de querer a todos. Simplemente está muy bien hecho. Está muy bien capitalizado. Los que están aquí son los que se merecen estar aquí. Entonces, eso para mucha gente es... ¡Qué mamón! O sea, esa es mi verdad. Claro. Y otro maestro dice, ¡ay, sí, estoy muy yo! Porque está perfecto. Esa es su historia. Si la maestra dice, es su historia, está perfecto. Pero sí recibimos una oposición de la gente cuando no esperan que entremos en su carril. Claro. Eso es lo que no se puede permitir aquí. Eso fue lo que no me gustó anoche. Excepto tú. ¡No! No hay ganadores. Tú también en tu fase. No hay ganadores. Y estamos muy felices de ser nosotros parte fundamental del rollo. Dos piernas, dos brazos y un tronco. Somos uno. Somos el muñequito de la academia. ¿No? Sí. Es eso. Los piernas, los troncos. ¿Sí o no? Don, somos la academia. No por algo son cinco. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces... ¿Y si no responden? Sí. ¿Y no te gustaría ganar un millón? Claro. Obvio que sí. ¿A ti no te gustaría? Yo no sabía que sí. ¿Entienden? Pero el placer más grande es haber llegado a este nivel y que mi vida cambió. Es que ahí nos damos cuenta que en serio nadie nos va... Bueno, solo nosotros nos vamos a entender de ahí. No, 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 espérame. Pero, ajá, es que ahí es en donde viene la lucha. Cuidado, cuidado. Ahí es en donde viene la lucha. Porque una vez que tú estás claro contigo, una vez que tú estás conectado contigo... Está siendo transparente. Está siendo transparente. Y ojo, y vas a entrar a lucha. O sea, la vida está diseñada de una forma. Es como si fuera una tela ahí. Y lo que vas a hacer con el poder que hoy tienen es salir con esa conexión a empezar a romper esa tela y a decir, no, 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 sí no es. Y el chiste es convencer desde su propio arte cómo es la verdad. ¿Cómo recuerdan a los grandes personajes que idolatran en la vida? Un Gandhi. Oh. Bueno. Un Pasteur. ¿Qué quieres? Freud, que es el ídolo de la superhíta. O sea, esos grandes personajes... Seguros. ¿Ustedes creen que esos personajes fueron otro ladrillo en la pared? O sea, fueron uno más. No. Sus ideas eran totalmente opuestas a las que tenía el común denominador del mundo. Lucharon, sí. Sacrificaron, sí. Murieron, sí. Pero trascendieron. Es más, murieron algunos hasta repudiados, odiados, sacrificados. Y después, el mismo Jesucristo. Claro. Imagínate que marcó el tiempo. ¡Claro! Entonces, señores, y esto no es que seamos celestiales, ¿no? Somos humanos miones y cagones. Pero hay que trascender. Ir en contra de la corriente sí duele, pero al final, si logras un pasito adelante, eres único y irrepetible. Yo soy, aquí estoy. Y además, les voy a decir, no tengan miedo. Sí. Perdón, mítame. No. Que tienen cara de... ¿Están claros? Sí. Sí, 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 sí. Y yo siento que tienen esa cara porque da un montón de miedo. Da un montón de miedo. Y les contar. Pero les voy a decir una cosa. La verdad que está dentro de ustedes está dentro de todos. Solo que la obscuridad ciega, ciega a la mayoría. Cuando tú empiezas a decirle a los otros esa verdad que tienen dentro, se empieza a mover en los otros también. Entonces, que no les dé miedo porque se mueve. Se mueve. Y aunque parezca así de, ay, en serio, en serio, empieza a mover a los otros. Y es cuando empiezan a conectar. Y es cuando empiezan a ver estas revoluciones. Entonces, que no les dé miedo porque la verdad está adentro de todos. Y la oposición siempre va a ser oposición. Claro. ¿Por qué? Porque los miedos de otras personas no van a decir, ay, tengo miedo. No, es de rechazo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Porque estás diciendo la verdad. ¿No? Es así. Entonces, prepárense. Así va a ser la vida. Y si quieren trascender, tienen que estar preparados para esto. Y el ejemplo anoche lo aplaudo. Fue increíblemente bueno. Para llegar a este punto y platicarles el detalle. Y son gente de medios de comunicación. Son comunicadores natos. ¿Me explico? Entonces, como ellos van a tener, no del mismo nivel ni de calidad, pero van a tener millones de personas. Y cada uno con su verdad. Y cada uno queriendo que respondas mi verdad. Y ¿saben qué? No. Y no por sangrones revolucionarios dentro del sistema, ¿no? Respondo bonito, con coherencia, con elegancia, con... Pero con mi verdad. Pero con mi verdad. Claro. Con la verdad. Y créeme que se siente bonito. Puede ser trabajo, claro. Pero van manejando. Entonces, sí, cuando cantes una canción, va a tener un meollo. Cuando elijas una canción para tu repertorio, va a tener un rollo. Una canción... No van a hacer algo... Ay, qué bonito, hombre. Está padre ahí el asunto del estrebillo, hombre. Está bien lleno. No. Tiene un trasfondo también. Claro. Vamos a decir lo mismo que de quien escucha a la gente, pero con ese. Y el video, pues lo hago por aquí para lograr. Va cambiando todo. Todo es con estrategia y lógica. Y con intención. Ahí está. Esa es la palabra. La intencionalidad. La intención. La intención que le pongas. Wow. ¿Por qué tiene cara de asustada, señor Tanji? No. No, solo los estoy escuchando. Oigan. Ay, no lo anuncié. Les tengo otra sorpresa. Ay, ¿por qué es mío? Me dieron la panza, pero no puedes... Para venir todos los maestros. Pásele. ¿Tan feo estoy que me dan de gritos? No, bueno. Chanta, maestro. Hace cuánto que no nos vemos, muchachos. ¿Hace? Pero bueno, años. ¿Quiere algo de tomar, maestro, agua? Ahí. Agüita está perfecto. Gracias. Oigan, muchachos. ¿Qué, qué, qué? Ya no, ya está esto. A esta no quiere nada. No, estoy bien. Tiene pulparo. Una cosa elegantísima. A ver, échame uno. Ya lo balconearon que se comió una paleta. Y usted también. Yo los balconeé. Una paleta de chocolate con vainilla de helada. Además, o sea, ahora resulta que ellos saben todo lo que pasa afuera también. Yo los balconeé. Los fui. Es que llegué y me ofrecen un pastel. ¿Usted está a nuestro favor de las travesuras en la última semana? ¿O no? Creo que sí. Porque el maestro no y el maestro Beto sí, ella sí. Absolutamente sí. Ah, ya tenemos. Yo soy el agrio. ¿No te das? Yo soy el agrio. Yo soy el que digo que... Bueno, es el más grande, Mike. Pero, ah, bueno, eso sí. Eso definitivamente. Tenme el respeto. Pero... No, 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 no. ¿Tiene buzos? ¿Tiene buzos? Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Está buzo. Tienes tiene buzos. Es lo del hielo. Ah. Sí. Son bucísimos. Maestro, yo que usted no me lo tomaba ni concho. ¿Quién lava los vasos? ¿Ustedes? Uy, ¿por qué tienen más buenas aguas, plebes? ¿Qué pedo? Es bueno que no lo tomé. Él diré. Bueno, yo solo sé que no me había fijado, pero nosotros no lavamos los platos. Ahorita, ahorita. Voy. Son vasos. Voy a cambiar. Digo, los vasos. Si quieren algo cerrado, no sé. Lo siento, director. Un bol. Un bol bicola. Sí, tú, ¿cómo no? ¿De qué? Voy a ir ahorita. Puede ser un bol. ¿Puedo traer un bol? Lo voy a cambiar. No, ni de... Me exporé. No, yo no quiero. No, lo voy a lavar yo del vaso. Aunque no laves, no quiero. Ustedes sabían que el director es muy piqui. Lo tiene. A mí me... Lo primero que me dijo cuando salimos... Perdón. ¿Qué es? Hijo. Oye. No hacías manos ahí. Lo primero... El jabón antibacterial. Lo primero que me dijo cuando salimos es... No recibas comida de nadie. Sí. Si alguien te da comida. Eso no es ser público. Eso es ser inteligente. No, de los fans dijo. Los fans. De nadie que no se ha conocido. Ay, bueno. Ni bebidas, ni comidas, ni roja. Ni nada. Cero. Y desde ese día como que se metió en la cabeza y... Oye, llegó... Lo agarró algo y le... Llegó y le digo, ay, hombre, en la mañana estuve con un paciente que venía de China. No sé si es lo incómodo, porque estaba enfermo y como que me siento... ¡Achú! ¿Cómo me haces esto? Yo prefiero un gas a un estornudo. O sea, no hay nada que me dé más asco en la vida que un estornudo. Es asqueroso. Es que si lo ven en cámara lenta es como... No, 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 no. Es una... Es una artillería de virus asquerosos. Sí, sí es. Y un gas, no. Eso huele, ¿verdad? Y el gas solo es el olor. Yo prefiero no saber nada porque soy tan asqueroso. Usted es muy asqueroso, maestro. Muy, muy. Yo quiero estudiar medicina, no sé nada. No, 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 no. Yo también nada. Pero la medicina no tiene nada que ver con el asco, ¿no? Sí, porque ve sangre y todo. La sangre no es asquerosa. Tienes que estar vacunada con... Sí, es un poco asco, hombre, pero tienes que estar ahí. No, pero haciendo almorranas y no me da un poco asco. No, otra cosa es trabajar en los que abren la pan. Imagínate ver pus en el cuerpo o algo así, no sé. No, los... ¿Cómo se llama? El cadáver, pues. Ajá, los que... Ajá, la necropsia. Autopsia. Yo tenía un amigo que era... Trabajaba en la funeraria y hacía los... O sea, que le sacan la sangre y así. Y por las tardes tenía un restaurante al lado de la... ¡Ay, no! Esos me muerto. Neta, neta. Y yo tenía los bonitos tacos de boronga. ¡Ay, qué asco! Bien buenas, ¿no? Ya están muy cochinos. ¿Y el maestro? ¿En serio, diré? No. Lo más desagradable que he escuchado. Lo más en su vida va a comer en un restaurante. Sí, obvio. No en el de su amigo. Qué mala onda, ya lo... ¿Y si ha sido? Pero están muy buenas las hamburguesas. No. Next. Oye, Hannibal. Lo más rojito. ¿Te estás sintiendo mejor o peor? Ah, es que hoy nos hicieron un facial. Ah, sí, nos acaban de limpiar la cara. Sí. Sí. Nos hicieron un facial con láser y... Por eso es que no está limpia la mesa, porque uno se acostumbra a comer y luego limpiar y así, pero... Siento como agujas. Por eso es que no está limpio nada, en general. Nada, no está limpio. No está limpio nada, claro. Hay gente como que estuviera metiéndole agujas en la cara y yo estaba como que... Era con láser. Te acostumbras tan rápido a eso. Ay. Sí. El que quiere estar guapo... Pues sí. Aunque le duela como agujas, se lo hace de todas maneras. Sí. O sea, tú te lo haces más. O sea, quiero estar con láser. Ah, yo a mí me encantan los faciales y que me den mi masajito corporal y todo. Claro. El bro, güey. Es muy consentido. Míralo. Me gusta el piojito. Me gusta que lo chique. Míralo. Ahí está un requisito. A piel clinic. Claro, ya les dije que ya. Recuérdame esto, si llegas a ganar, te van a pagar menos dinero. Maestro, ¿yos mismos dijeron el nombre aquí? Sí, en su tiempo. Ya pasó el tiempo. Ay. Aprendan eso, señoritos. En serio. Oye, así. Tanto menos tanto. Así. Hay una cuentita ahí pendiente. Ay, no. Imagínate con la canción de Charlie. No, de Charlie ya se gastó todo el dinero. Ya está endeudado. No, ya. Sí, tú ya debes. Si ganas el primer lugar, debes. Tres millones. Con toda tu canción del tamalero. Es una canción. No, no, no. No lo vas a cantar ahorita. Pero sí la viste. Si acaso me corría el tamalero, no cada marca que dije. Ay, Franceli fue la peor. Una vez dijo. ¿Qué? En lugar de. Ay, pura. No, ya fue la peor. Varias veces se nos ha salido. Ya, 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 ya. Ah, sí. A mí también. Sí. Sí. No, qué fuerte. Oye, me regala un. Silencio. Pero eso es mamás en tele, ¿no? O sea, en el streaming, en línea, ¿no? No. Es libre eso también. Recuérdenme esto el lunes. El lunes. El lunes en la mañana. Deducciones. Le mande su paico. Literal. El ganador gana 25 centavos. Masiva. Masiva. Con vista al mar. ¿Cuánto nos quedó a deber? Así. Yo fregué una robótica. Oigan, ya hay que hacer nuestro ejercicio de cierre, ¿sí? ¿Qué te quieres seguir? No, pero el tiempo. No, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? El tiempo es. Porque a las cinco tienen clase. Pero ¿por qué? Con la maestra Guille. ¿Y por qué no viene la maestra Guille? Aquí, la clase aquí, ¿vale? No. A ver, uno, dos, cinco, seis, siete, ocho. Yo lo había pensado. Airovix en tu casa. Queriendo sacarnos un día al sol, como la última vez. Sí, Héctor, sáquenos al sol otra vez. Yo después de eso me curé. ¡Jesucristo! 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 ¡Ups! ¿Qué culpa tiene Roberto Carlos de sus bobitos? Sí, Héctor, ¿no puede conseguir algo para apoyar nuestras travesuras? ¿Puede conseguirnos cinco pares de Googles? Sí, tiene la culpa porque él dijo que yo quiero tener... ¿Díganos puede conseguir Googles? ¿Qué quieren hacer? Es que no lo podemos decir aquí. Sí, no, aquí no. El sábado le decimos. Ah, no, pues el sábado lo ocupamos para... Ah, no, Simón. ¿Ha visto la película de pollitos en fuga? Sí, yo ya sé. Necesito. Ya nos mandaron amenazas de que todavía tenemos sorpresas, que nos las van a cancelar si hacemos la travesura. ¡Perfecto! Es que... ¿Esa era sorpresita? Se portaron muy bien. Se portaron muy bien. Sí, podemos... ¿Tienen el permiso? Si salimos y después vamos... ¿Y si lo hubiéramos? ¿Tienen el permiso del director? No, no, no. No es mi jurisdicción aquí en la casa. Yo estoy... Yo tuve que sacar una visa para entrar aquí. ¡Ah! No, ya les dijimos, producción, no nos van a sonsacar. No, nos andan más de sonsacar, pero... Sí, no, no, no. No quieren sacar información. No, no, no. Yo ya me quiero robar el cuadro de ahí, la tele, ¿verdad? Yo lo tengo. No, ese cuadro ya lo pedí. No, ya había quedado yo. Ese cuadro ya lo pedí yo. ¿Qué cuadro? Bueno, lo que es ahí, la cartulina. Un cuadro extendido en un rincón donde nada no se ve. ¡Wow! Qué interesante. Qué raro es tenerlos aquí. Sí, sí, sí. Qué padre, ¿no? Oye, es padre. Ese día me la pasé, re que te viene. Es el penúltimo día. Ahí tenías que sacar tú. Otra vez. Para todos soy negativo yo. ¿Cómo es el penúltimo día? El Grinch, Carvallera. ¿Por qué el penúltimo día? No, pero mira, se me hace así el corazón. ¿Por qué? Pues me estoy... Estoy melancólica. También es jueves y el viernes ya estamos en foro, ya. Pero ahí no nos vamos a ir a vivir al foro, maestro. No, 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 perdón, perdón. De casa no, de casa no, de academia sí. Es que la duela ya mañana es el último día que pisamos. Mañana cerramos duela. ¿Me refiero? Y que el domingo digan que no, que siempre no, que vuelven cinco. Otros dos meses ya. A pie, me voy a Matamoros. A pie. ¿Por qué que salgas de aquí? No importa cómo te vayan, no puedes salirme lo más bonito que he oído de esas generaciones. A pie, me voy a Matamoros y a ti. A pie. Esa no es una broma. ¿Qué pasó? Está hablando. Lo que me faltaba, que Angie hablara con las hadas. Sí. Ah. La maltrárosa. ¿Desde mucho hablas con hadas? Ya medio sueño. Aquí no hay... Aunque suene loco desde niñita. Sueña con hadas. Sí. ¿Tú crees que algo me va a sorprender? Es un mundo bien bonito. No, usted no. Pero sí a la gente. Cuéntenos de sus vidas pasadas, Ira. Sí, director. Cuéntenos. Sí. ¿Usted fue de sus vidas pasadas? Ah, cuéntenos. Sí, 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 sí. ¿Y en qué siglo fue? No, es una plática larga. Bueno, resúmanos una. Sí. Una de tantas, porque se acuerda de muchas, ¿no? Sí, yo sí quiero escuchar. Porque el profesor Beto ya nos dijo que a lo mejor era un perro vagabundo él. Sí. Sí, él dijo... Me regaló una. Beto no es un perro vagabundo. No sé por qué me acordé de él. Ni ahora. No. Beto es otra cosa. Director, yo tengo una pregunta. Todas las personas que están en esta dimensión, en su vida pasada, fueron de alguna manera, o sea, también estuvieron en su vida, pero de otra forma? Hay teorías que dicen que es eso. Que el círculo energético de personas conocidas se van cambiando de rol. Tu papá pudo ver si tu pareja, tú pudiste ver si... O sea, esa es una teoría. Realmente nadie la sabe. Mi mamá es una ballena. Por ejemplo. Actualmente. ¿Cómo sabías? ¿Por qué le dices tan feo? No, no, no. Cuando murió mi mamá... Ya es una... Hoy es una ballena. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque el día que me casé, salió en el mar brincando. O sea, es toda una historia, pero yo sé que mi mamá es una ballena. Y mira, te voy a enseñar. Rose, no puede ser. Te lo juro, ahorita vas a ver. Dile, cuéntanos. Si te enseño una foto y no te vas para atrás... ¿Dónde está la piccola? Acepto que estoy loca. Mejor... En el refri, director. Acepto que estoy loca. Mi cola. Ay, corre, guirro. Dios mío, qué desorden tienen aquí. ¿Qué va, qué va, qué va? A ver. Yo, yo quiero ver. Yo quiero ver. Ayúdenme. Mi mamá y mi papá. No inventé. Primera técnica. Vengan. ¿Cómo abrir un refresco para que no se les derrame? A ver. Tac, tac, tac. Esto es real. Mi papá y mi mamá. A ver. O sea, las cartas no se limitan a la dura. Tienen que abrir así. Hermoso. De esta forma, aunque estén totalmente llenas de gas y golpeadas, jamás va a explotar. Vean. ¿Ven? Oh. Técnica de aeromosa. Ah. ¿No es broma? ¿Por qué? Pero por si te cae un refresco, lo que sea, lo pones en estos grados y abres el refresco y jamás se te va a derramar. Así, todo. 37 grados. Aunque lo bata o aún así. Wow. ¿Qué se le calculaste? 37 grados. ¿Puedo hacer el experimento? Quiero un vaso. Limpio. Pero lavalo, mejor lavalo. Seguro que sacó el compás. Esos son 90, por favor. Ay, Dalu. Voy a hacer el experimento. No, pégate, pégate. ¿Puedo hacer el experimento? ¿Qué hiciste? ¿Le hiciste? Sí, porque quiero ver si se va a derramar. Ahorita, yo quiero... Hazlo aquí. Es una cosa muy matemática. ¿Así? En el avatrastes. Ahorita, tampoco me gusta. En el avatrastes, mejor. Lo estás haciendo. Lo estás moviendo. Ahí. Oh, no manches. ¡Fracasé! ¡Fracasé! Reprobada. Aeromosa, bye. No puede ser aeromosa. No puede ser aeromosa. Reprobada. ¡Fracasé! ¿Quieres un yogur? Nada. Te quiero aquí al ladito. Maestro. ¿Creen que vida pasada fue, Ada? ¿Quién sabe? Pero de que tienes una conexión ahí bonita, la tienes. Viste como la morenita que aparece en Tinkerbell. También tenemos pay de fresa. ¿Quieren? Ay, no, no, no. Maestro Carballeda, que está... Maestro, ¿gusta pay de fresa? No, muchas gracias. El de queso sí está bien rico. Nadie lo quiere y yo me lo puedo comer. Cómete. Se va a subir el azúcar. ¿Cómo era con Franceli? Bruce. ¿Cómo era? Bruce. Bruce. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el experimento? Pues... ¿Qué experimento? Pues dijo que quería hacer algo. ¿Un experimento? No. No. Un ejercicio. Un ejercicio. Lo que quiero es ir zona por zona de la casa y que haya una voz de grupo para que nos diga qué sintió, cuál fue el aprendizaje de ese espacio y que le agradece a ese espacio. Ok. Pues vamos. ¿Por dónde empezamos, Héctor? Por los cuartos de las niñas. ¿Qué? VIP, ¿no? VIP. Sí. Oh, Dios. Todos estuvimos aquí en VIP. ¿Qué hacen todas las bicocardiales? Ah, que al último mejor, ¿no? Está muy sucio. Ándale. Ok. La Polaroid. O sea, acá dormía el alumno de la semana. Sí, solo. Ah, está muy feo. Está muy lejos. Un art world. Art world. Me cayó. No, está bien. Mira nada más las fotos. No, manchen el despapalle. No, es que le voy a contar algo. Es que tiraron varias cosas. Ah, qué chido que tenían aquí su... Solo usaba. Nada más a Lulú lo usaba. Como así, como hacen ventas y eso, entonces tiran las cosas. Entonces empiezan a mover la casa. Ah, iban sacando las camas. Pueden usar esto para hacer el tour, si quieren. Ah, yo sí. Como les explico. Sí, a mí me imagino el director. Mira, director, mis pantuflas de tiburón. ¡Ah! Y el director. Ahí están los patines. Me voy a matar. Maestra, no creo que sea buena idea. Maestra, tenla cuidado, por favor. Maestra, tenla, cuidado, por favor. La maestra es una extrema. Siempre lo hago con mi hija. Es igual que yo. ¿Qué vivieron aquí? Aquí fue la primera vez que todos nos... ¿Te acuerdas, Angie? Que nos tiramos al piso cuando Susy sintió los dolores de riñón. Y ya no los aguantaba. Que por ella fue que hicimos la rutina de a veces tirarnos al suelo a dormir. Y amanecer ahí. Todos nos juntamos nuestras sábanas y nos dormimos pegaditas aquí con Susy. Porque le dolía dormir en la cama. ¿Es que no deja al lado y se concentra en el ejercicio? Gracias. Se te va a aparecer en la noche. Bienvenido. Welcome home. Aquí... ¿Qué sienten aquí? ¿Qué vivieron aquí? Dile algo curioso es que aquí en estas dos... Esas dos posiciones eran de las gemelas. Sí. Las primeras... Las primeras que salieron. Aquí era Steffi y ayer ayer. Ellas jamás estuvieron. Sí. Energéticamente ellas jamás estuvieron. ¿Cuál es tu cama, Dalú? Esta. La del tiburón. ¿Por qué todos eligen la cama? No sé, pero siempre se vienen atiradas a mi cama. De verdad. Es muy raro. No, porque también se tiran mucho la mía. Compartimos cama. Yo nunca me he tirado a ninguna cama, más que a la del Dennis. Ah, no. Sí me tiraron a la del chalet también. Todos querían mi cama mucho tiempo. Había veces que yo quería acostarme y no había. ¿Qué dolor van a dejar aquí? ¿Qué cosa? ¿Qué dolor? Lo que van a dejar aquí que no se va a volver a repetir en sus vidas. ¿Qué dolor dejo aquí? Es que nunca nos juntamos mucho aquí, ¿no? Puta, no. Pero habla de nosotros. Le cuento. ¿Qué dolor vas a dejar aquí? ¿Qué cosas dolorosas van a dejar aquí y no se van a llevar jamás? El dolor de Susy. Creo que quedó muy marcada la historia de Susy. Yo creo que el dolor de la soledad. Porque yo aquí me venía, cuando estuve alejada de todos mis compañeros, venía y me acostaba sola a llorar. Bueno, yo nomás me iba al baño. También al baño, pero este era mi lugar de tirarme, que es como aislarme de todos. Sí, eso voy a dejar. Qué padre que lo identifiquen con compañerismo y qué padre que sea a través del dolor ajeno. A veces nos asusta el dolor, ¿no? Como que decimos, ay, no, lo rechazamos. Pero al final el dolor a veces es la puerta que abre el trabajo, la evolución, muchas cosas. Y qué bonito que lo compartan desde ahí. ¿Tú, Angie? La verdad no sé cuál sea el mío, porque yo también presentaba lo mismo que Dalu antes. Soledad o tal vez el no merecimiento, no sé. Me ponía a llorar mucho porque no lograba hacer bien las cosas. O a veces me golpeaba yo misma, como le había comentado una vez. Creo que sí, solo una vez. Sí. Ah, pero no sé cuál. Pues yo creo que todos los dejaría. Hay cosas más importantes. No sé cuáles. Sí, en serio, se lo prometo. Aquí dejaron parte de su piel, como una víbora, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué quedó el pasado? La transformaron totalmente. Pero es que estuvo dejando por toda la casa. Claro. Entonces, para mí es algo relevante. Parte de todas las cosas que les hacían daño, que creían los demás que ustedes eran, las dejaron aquí para empezar a ser ustedes solas, ustedes mismas. Eso es vital, que no se vaya con ustedes. Sí. Eso hay que barrerlo y tirarlo a la basura. Aquí se queda. Pero totalmente enterrado aquí. Esa piel antigua, vieja, que pertenecía a todos menos a ustedes, no puede volver. No puede volver. Esa piel nueva que traen es la que vale, es la que es. ¿Qué agradecen? ¿Qué le agradecen a este espacio? Por aguantarnos. No sé cómo resumir esto, pero como casi siempre me la pasaba chillando porque no lograba hacer lo que yo quería tratar de hacer, era como que esto absorbía lo que yo, lo negativo que expulsaba a través de mis lágrimas, ¿no? Es como que absorbe mis lágrimas, absorbe mi negatividad. ¿Y qué va a hacer con eso? Pues expulsarlo. O sea, no volver a lo mismo. Sino que tratar de... Aún no estoy acostumbrada a esta persona porque apenas me estoy adaptando y tratando de no volver a lo que era antes, pero sí ya acostumbrarme ahora a esta nueva Angie y no dejarla nunca. Sino que aferrarme muy bien a ella. Cuando hagan su maleta antes de la noche de... El sábado, ¿no? Purifiquen todo eso. Sí. No permitan que nada se vaya ahí en esa maleta, que nada la siga. Corten con todo. Corten todo. Y el domingo tienen que salir con la libertad total de las alas expuestas. Que nada los pare. Ni a ustedes ni a ustedes. Qué nervios. Es lo que hay que hacer. Prepárenlo con esa conciencia. Sí. No nada más poner ropa por poner ropa. Es muy poderoso lo que van a hacer. Háganlo en conciencia. Prometido. Es esto, ¿no? Es el ritual. Claro. Que muchas veces podemos criticar, así como hacer rituales, pero los inicios y los finales merecen ritual. Entonces hagan su ritual de despedida, de aprendizaje y de agradecimiento. Así es. Esto merece un final digno así. Uy, sí. Wow. Así es. Para que se vaya a ustedes totalmente limpias. ¿Y esto qué se quede? Hay que lo destruyan. Increíbles. ¿Metes el pie así? A los pasillos. Está comiendo. Increíble. Vamos. Quedó claro Angie. Quedó claro Dalú. Y aquí nada más Dalú venía, seguro. Sí, perdón. Sí, ¿no? Bueno. Esta es la suite de Dalú. Esto está padre. Yo también venía. Sí, claro. A limpiar. Con que no nos encontremos calzones sucios, todo está bien. Están limpios. De ver, bueno. Si están limpios, no importa. Yo dije sucios. Aquí sí. Ah, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y aquí? Te iba a aventar él. Oye, sí que tienen un cochinero. Mire, director, se da cuenta. Podría estar peor. ¿Esta de quién es? Se dio cuenta que hay preferencia, director. Se da cuenta que hay preferencia. Ellos tuvieron dos muebles y nosotros nunca nos pusieron dos muebles. Preferencias. Es que Carlos los pidió. Tú los pediste, ¿no? Por eso fue. ¿Y lockers? Dos. Nada más. Platícanos de los lockers. Ahí está marcada la mano de... Sí, es cierto. ¿La mano de qué? De Carlos. Carlos, la vez que le dio el puñetazo y... En la segunda, ¿lo vio? Sí. Ni... Si los lockers sirvieran para sacar absolutamente todo el coraje y no volver a sentir en la vida. Esa es parte de mi pasado. ...lockers en este planeta. Dejarías tú. Tu locker. ¿Qué va, profe? Bueno, ¿qué onda con este lugar? ¿Qué sienten? ¿Qué dejan? ¿Qué aprenden? ¿Qué hay en las puertas allá? O sea, allá está... No, no, no. ¿Qué hay en las puertas allá? ¿Dónde le perdonan? ¿Dónde le pasan las cámaras? Sí. Y por ahí se roban a nuestros hijos. Sí. Se roban a nuestros hijos. Se meten y agarran el stitch, al señor rabid, al tiburón, a los solitos y nos secuestran. No, 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 no secuestran. Nomás los secuestran. ¿Y les piden recompensas o qué? Sí. Que limpiemos la casa y cosas así. Ah, eso está bien. Tres veces se llevaron a mi coco. ¿Qué onda? Me siente bonito. Ay, es que... Creo que este es el lugar más pesado por el hecho de que cada noche llegar, cerrar los ojos, y cuando cerramos los ojos empezamos a maquinar nuestra mente y venían los pensamientos ya sean negativos, positivos. Este es el lugar que nos acoge cuando después de una friega llegas a tu cama... Aquí te viniste. A morir. Mira, Mr. Walt. Cuento con este dicho. Te amo. Ayer le recé para que... Ay, si le tienes que rezar mucho, ya está acostumbradísima. Yo me la puse aquí en la mano, enrollada. Ahí está bajo el alma. ¿Tú? ¿Qué sientes de este espacio? Pues por aquí cambiamos bastante. O sea, hasta donde dormimos. Yo empecé aquí, durmiendo aquí en esta esquina. Y luego me cambiaron para acá. Y pues ahí terminé el último. Yo siempre estuve aquí. Y ahí fue donde se metió a llorar bajo. Ah, es lo que quería yo ver. En ese lugar, sí. ¿Cómo ocupiste? El llanto. Ay, calzón. Es que aquí tendemos la ropa porque aquí se seca más rápido. Sí, aquí se seca más rápido. Está calientito. Pero las mañanas aquí son súper pesadas. Ay, sí, es horrible. O sea, que son el perro gallo y luces son así. Es como... Porque el litoral te lo avientan de golpe así como cuando llega tu mamá. Levantate, tienes que ir a la escuela. Así. No, mamá, qué peor. Aprendizajes en este lugar. Pero extrañan a la mamá que los despierta. Pues van a extrañar también la luz y el perro gallo. Claro. Totalmente. Aprendizajes, decía la maestra. Híjole. Ese es el perro gallo. Yo nunca escuché al perro. Escena puro perro. Llorando. Ah, es que tiene como... Ahí está. Pero hoy nos despertaron diferente. Ah, ya ves. Por primera vez en toda la academia. Nos despertaron con una... Era como un gallo reggaetón. Pero era gallo reggaetón. Era muy bien. Era gallo Gibby. Ajá. Reggaetonero. Bueno, focus, niños. Aprendizajes. Ay, es que aquí... Muchas veces me vine a la cama a llorar. Muchas veces nos juntábamos aquí varios. A platicar en las noches. Convivíamos mucho más en este cuarto que en el de las mujeres. O sea, había veces que no teníamos sueño. Nos quedábamos hasta las dos de la mañana. Todos acostados en las camas y platicando. Personalmente... ¿Puro hombre? No, no. O sea, con las mujeres de este lado también, sí. Personalmente siempre he sentido como más buena vibra aquí que allá. De hecho, lo hay. Sí. De hecho... Hay mucha más armonía aquí. Sí, pero me va como cosita decirlo ayer. Y es como muy frío. ¿Sabe? Es como muy opaco, es muy... Mira, aunque no lo crean, mirábamos cosas en aquel cuarto. Sí, hay cosas. En aquel cuarto es donde más se vieron cosas, más que aquí. Es que el fantasma les gusta... ¿Lo sientes así? Allá sí, horrible. ¿Les gusta molestar más? No horrible, pero está denso, está cruzado. Hay una línea ahí cruzada, seguramente es energética. Y si se dan cuenta... Hay cruces... No, María, no hay que ver. Y si se dan cuenta... Hay cruces energéticos. Los hombres predominamos. Es nuestra energía más fuerte. Y más tranquila, creo yo. Y nosotros somos medio hombres, entonces ahí se complementa. Tienes que ver también los colores. No vuelvas con eso. Los colores no tienen que ver. Este más azul y el otro más cálido, el rosa, el algo. ¿No? Sí. No. No, ¿por qué? Pero sí, aquí te sientes más a gusto, ¿no? Sí, era como más pesado. Ellas tuvieron menos dolor que dejar que ellas. Sí. Claro. Pero sí fue más... Allá es más... Siempre ha sido esa vibra como más. Sí, muy densa. Sí, quieras o no, allá estuvo Susy, que traía un tema. Muchas cosas muy... Las gemelas. Llegaron las gemelas de Greta Harvard. Ajá. Porque llegaron sin llegar, de verdad. Claro. ¿Cómo se puede sentir un espacio, no? Que no sabes ni siquiera por qué, pero cómo se siente. ¿En Navidad? ¿O fue en Año Nuevo? Ah, en Navidad terminamos aquí todos. No, fue en Año Nuevo. En Año Nuevo terminamos aquí en... O sea, pusimos las camas, hicimos como un cuadrado de camas. Ah, qué padre. Y ahí terminamos todos acostados en Año Nuevo. Pero algo así nunca ha pasado en el de las mujeres. Nunca nos hemos juntado allá o... Nunca. Hasta miedo le daba, ¿no? Sí. Es que no se siente como una vibra de juntarnos, sino que siempre era este cuarto. La verdad, a mí siempre me ha dado miedo de dormir. Ay, es que han pasado cosas muy raras ahí. Esto que no soy, porque a mí me encanta dormir con la luz apagada. Pues raras. Luego, siempre que estamos allá, siempre nos pasa algo. Pero no se da miedo. A mí no me da miedo. Pero sé que pasan cosas raras. Es que dicen que es como una ni... No saben si es un niño o niña. 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 Pero les gusta molestar más a las niñas. A nosotros casi no. Es más allá donde pasan cosas. Qué chistoso. ¿Cómo que...? Agradecimientos de este espacio. El... Darnos un espacio donde podamos sentir privacidad. Porque aunque aquí estábamos acompañados, creo que este era el espacio en donde podíamos venir, acostarnos y sentirnos como... Fue el lado que nos acogió cuando... Sí. Lo vuelvo a repetir, pues después de... De que fue un día pesado o... Deja eso. O de un domingo que fue pésimo. Llegabas aquí, era el único lugar donde... Aunque no quieras, te recibías con los brazos abiertos. Por eso te voy a decir. ¿Y en algún momento se les olvidaba que estaban las cámaras? Aquí sí. ¿Sí? Aquí sí. A mí no, porque está mi cara ahí. Ah, sí, no. ¿Por qué te...? Porque arruinó una camarita. ¿Por qué? Porque arruinó una camarita a pelotazos. Le tiró una pelota así. Para esta, aventó una pelotita de este abuelo. Y la aventé así. Y dije, no lo voy a... Y le pego. O sea, si lo hubiera querido pegar, no le pego. De verdad. Muy bien. Muy bien. Bueno. Se echan su ritualcito. ¡Ay, la vejez! ¡Vamos a la cocina! Me gustan estas fotos, Dalo. ¿Dónde? Dime las tuyas, Charly, de allá. De ahí, Dalo. Están padres. En la cocina. Ah, en la cocina. Mire, Héctor, aquí tenemos dulces de contrabando. ¡Ay, se acaban! Eso aprendí. Aquí tenemos dulces clandestinos. De contrabando. De contrabando. De contrabando. ¿Dónde escondían los aguacates? Yo los escondía aquí, mire. Le voy a enseñar. A mí en acá. A mí en acá. Ese era mi escondito favorito. Al final de todas las servilletas lo metía y lo tapaba y nadie lo encontraba. Es más, ¿quieren ver un escondido? ¿Pero por qué tienen que esconder aguacates? Porque antes éramos muchos. Mira, maestra. Maestra Rosa. ¡Ahí hay un aguacate! ¡Charly! Pero es su aguacate. La cocina se siente súper linda, ¿no? Ahorita lo voy a encontrar, no te preocupes. ¿Por qué los aguacates son tan codiciados? Ahora ya no. Los aguacates ya no. Aquí se ve que pasaban mucho tiempo, ¿no? Se siente como más vertido. Cuando nos pusieron la dieta detox, todo estaba vacío. Sí. Vacío, vacío. Uy, claro. Algo muy feo. Sin sal, azúcar, café, mantequilla. ¿Quién sabe quién sería el culpable de eso? Sepa. No quiero decir nombres, pero lo estoy viendo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El director? Uno que empieza con H y termina con Héctor. Sí te la bañas. Empieza con H y termina con Héctor. Sí, sí fue. Ay, pero sí está bien armado. Claro. Sí. Empieza con D y termina con Alú, pues también. Ay, no. Muñequita. Aquí yo aprendí a ser prudente. Sí. Y aquí te fue re mal. Después de la cachetada, Jorge. Sí. Ah, claro. Más o menos. Más o menos. Yo pienso que aquí teníamos un alto grado de convivencia todo el tiempo. Ay, sí, aquí nos sentamos. Aquí es donde todo el mundo comimos porque aquí hacemos los diarios de cada quien. O sea, hablamos con la camarita. Aquí hacemos la cena. Aquí tomamos té todos. Aquí nos peleamos, aquí nos reconciliamos, aquí era de todo. Ajá. Sí. Esta es la muestra fehaciente de que este espacio ha sido seguro. Sí. En demasiados sentidos. Seguro porque aquí está, porque está abierto, porque pueden entrar y salir. Y nunca les faltó nada. Y nunca les faltó nada. Bueno, la dieta de detox sí nos faltó mucho, pero... Sí, yo sé, pero esa es una cosa especial. Pero el hecho de que cuando ustedes llegaban, ya estaba lista su comida. Sí. Sí, que no tenían que trabajar para... Me refiero a un trabajo como los convencionales, porque trabajaron mucho, eso yo lo sé. No, que no tenían que venir a prepararlo. A lo mejor un desayuno o una cena. Pero igual yo hago, ¿eh? O sea, yo también llego a prepararme algo de cena o tengo que hacerme algo de desayuno. Pero para mí es... Por eso, si tú quieres ser pareja del maestro Raúl Carvallera, escríbele a sus redes sociales. Estamos en busca de la mujer ideal de Raúl Carvallera. Vean. De hecho, lo puede acompañar a la final de la academia. Es una persona íntegra y rotunda, eso sí, es un gran amigo. Y estoy seguro que será la gran pareja de ti. El casting es mañana. Hagan fila en las instalaciones de Azteca. Y antes de que termine el domingo, él tiene que elegir a la gran cenicienta de su vida. Llegará a la final con el maestro. Gracias. Se cierra el Product Placement. Sí, exacto, gracias. Continuando con mi speech emotivo hasta antes del comercial. En serio, de verdad, no lo van a volver a vivir. Siempre van a tener que trabajar por llegar a tener algo listo. Pero eso es importante. Como pareja, ya no quiere cocinar más en la noche. Oye, no quiere darme un beso de amor a usted y entonces degustar de sus manos algo delicioso. Cállenlo ya, cállenlo ya. Tenemos que ir a la boda del maestro Carvallera. El maestro quiere ir al programa de tu pareja. Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, México, Estados Unidos. Todos participan. Mándale el mensaje al director. Él se encarga de repartir las citas. No, a él directamente. Él ya está grandecito. Muy grande. Ya dijo que yo soy el mayor de todos y tiene razón. Muy mayor. Muy mayor. Nomás te gana por dos años. De verdad, es parte de mis objetivos de este año ver a Raúl coronado como mis alumnos. Coronado también con una buena mujer. Ya sé cuánto se ven en cine. Una buena. Raúl, el director, la maestra guía. Que no se cancela, dice el maestro. Se cancela. La maestra es como que se cancela. Estamos en promoción, chicos. Todos, promoción, no sé. Todos entren a la promoción. Todas las 10 vamos a estar haciendo promoción al... Escriban ya al Instagram de... Ah, es algo indispensable, perdón. La foto debe ser sin retoques. Sí. Claro, sin filtros. La foto sin filtros. Al Instagram. ¿Cuál es el Instagram? Arroba Raúl Carvalleda Oficial. Ahí estamos. Facilísimo. Así. Tengo una tía, profe. Parece que ahorita llegando tenga chorros. Tengo una tía. Hoy vamos a emparentar, ¿no? Sí. Tía de Matamoros. Tía de Matamoros. Qué bonita. Y a la que mande su foto. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. No, bueno. Ya me puse nerviosa. No, pero yo voy a rescatar lo que estás diciendo. La cocina siempre es muy femenina. Es muy que vengan a ropa, alimentan. Es el lugar donde... Es el punto de encuentro de muchas casas. Los que más cocinan es Carlos y Charly. ¿Cómo? ¿Los qué? Los que más cocinan es Carlos y Charly. Ay, pero pura comida engordadora. Sí. Pasta llena de mantequilla. Ya no le hagan nada cuando pida. Yo no como... Pero bien que te arrimas. Eso va a ser fácil. Ay, me das poquito bien que te la tragas. Con un tenedor. No, es que es demasiado lo que hace. Yo he visto que sí comes con tranquilidad. ¿Por qué crees que se enferman? Que le echan chorro de mayonesa y mantequilla. Mira, la que entró aquí con chorro fuiste tú. Sí, sí, sí. No, pero no entré aquí a la academia. Aparte la hace. Fue afuera. Hay pruebas. Sí, es cierto. El problema es que acaban siendo una comunidad tan cerrada. Claro. ¿No? O sea, porque para qué hablar de familia y hermandades y todo eso puede ser. Pero de que es una comunidad cerrada, a lo mejor no todos fueron hermanos, pero sí marca por completo. Y lo que yo he visto es que a través de los años, tantos años de academias, tú lo sabes, maestro, las generaciones son... Pero así, ¿eh? Algunas de las generaciones tienen su chat, se siguen hablando, se felicitan, se reúnen, es precioso. Se reproducen entre ellos todo. No, bueno, bueno, también pasó, también pasó. Es que sí pasó. Sí, sí, sí. Pero son parejas. O sea, ¿ya hay hijitos? Sí, claro. ¡Ay, qué padre! Sí, claro. ¿Ya hay hijitos en academia? Está lindo, está lindo. Sí, claro. Hay amor verdadero. Yuridia, ¿no? Yuridia y Edgar, por ejemplo. Tienen un bebé. Ellos se casaron, ¿no? Ellos, no, no, no. Tuvieron un bebé, pero se acaba de casar con otro académico, ¿no? Sí, con Matías, de la sexta. De la... Maestro, usted parece... Yo soy una... Venga la alegría. Una enciclopedia. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría. ¿Cómo se llama cuando usted... Anaí. 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 ¿Ese no es incesto? No. ¿Por qué? Este... Somos hermanos de generación. Ay, na, en el... Ah, hombre, qué hermano. Una, dos, tres. ¿Por qué no lo hace? Porque le da miedo todo el día. Todo le da miedo. No me da miedo. No es miedo. Es lo único que tiene el respeto por el director. No me da miedo. Exacto. Estoy defendiendo. Ah, pero cuando no está, sí lo hace. Ustedes ya saben. No lo hace. Yo no lo hice. A la oficina del director. A la oficina del director. Tenemos otra favorita. Guay, guay, guay. Cuando estamos así... A ver, di algo, Carlos. Yo no me hacía el otro. Yo pienso que la verdad es que cuando yo nací, yo estoy muy... Es cierto. No. Mi amor, yo nací. Además, te faltan tus lentes y te parecería salida. Sí. Sí, el dinero, sí. Sí, el dinero, sí. Cuéntelo. Cuéntelo. Si le ponemos atención. Van a ver mañana. Va a haber masterclass el jueves, muchachos. Vamos al comedor. Vamos al comedor. A mí me preocupa el tiempo. Estamos aquí de floor manager, manejándonos, además de todo. Exacto. Tengan cuidado. ¿Aquí qué se vivió? Grabaciones de... Lo bonito. No, él. Ah, sí. Que me senté en el es por él. No, pero faltó este día, lo que vivimos ahora en la mañana. ¿Qué vivimos en la mañana? Ah, hoy jugamos gocha, láser, aquí en la casa. Apagaron las luces y jugamos así. ¿Y con qué? Los matamos ahí. Nos trajeron pistolas de láser y todo. No, cómo describimos así de que literal toda la cama. ¿Hoy en la mañana? Sí. Ah, qué padre. Volteamos los sillones. Estuvo muy genial. Sí, sí, sí. Aquí nos escondíamos. Gracias, Alpura. Gracias, Alpura. Gracias, Alpura. Muy bien. Aquí la mesa. Ay, no. ¡Qué la leche! Y cuando estaban todos juntos, ¿cómo cabían? No cabíamos. No cabíamos. ¿Quién sí? Aparte, Yona comía. Yo me acuerdo, estaban así. No, bueno. Yona comía. Ay, permiso, que no sé qué. Todos se golpean y yo como... ¿Y aquí? Siempre había alguien acá en la barra, ¿no? Fue la primera vez que estuvimos todos juntos aquí. El director. O sea, ¿cuándo entramos aquí? Había un lugar en especial de cada uno que nunca lavaba, ¿no? Dos, cuatro, ocho, ocho. Yo siempre estuve en las esquinas. ¿Así? Sí, siempre, siempre. No, así. ¿Otra esquina? Sí. ¿Cómo? Así, así. Otra esquina. ¿También te agarraste tu lugar? ¿Enfría? Aquí era Susi. ¿Quiere una taza? Y se fue Susi, Carlos, porque Carlos estaba allá. ¿Una piccola? ¿De macho alfa? ¿Y yo cómo se llama? Pero nadie se pone un refresco. Al final de cuentas, el macho alfa estaba acá. ¿Pero tiene enfriar? Ay, pero... No. Pasó esa persona. Ah, esa chiquita, esa chiquita. Sí, sí. Ay, pero está caliente. Al final nos dimos cuenta. Ah, está caliente. Mr. Charles. Bueno, es que tenemos dos machos alfas, director, la verdad. ¿Son diferentes? ¿Sí. Son diferentes. Yo también es super mega machal. Yo le he ido. Oigan, yo sí quiero ver el cuarto... ¿Ah, sí, no? Cuarto oscuro. Cuarto oscuro. Super mega machal. Lo oscuro. Como si fuera de fotógrafo. Lo he hecho. ¿Tú igual? Acostumbrada. Si tú pecas, yo peco. Si tú pecas, yo peco. ¿Pero por qué? ¿No quieres un vasito? No, ¿por qué? Y de fuera agarró un vaso y todo. ¿Ustedes no toman así, o qué? Sí, no, no. Ay, tranquila. ¿Son de litro y medio? Ven. Un litro. ¿Qué sentías? Ah, por eso. ¿Todos estuvieron aquí en algún momento? No, no podíamos dormir nunca. ¿Qué? Yo siempre dormí bien a gusto. Ah, sí está bien padre. No, yo nunca pude dormir acá. Yo nunca pude dormir. No sé si era producción, pero sí me arañaba mucho y me molestaba. Fue felicidad pura. Fue una habitación. Ustedes escuchaban mucho ruido siempre de gente. Estaban como a las 3 de la mañana corriendo por las tablas que están ahí atrás. Sí, pero así que se acostumbras. Para mí fue felicidad. Yo les digo, ahora que estén tranquilitos así en su casa y todo y no oigan nada, van a extrañar los ruidos de acá, fíjense. Si es que están en su casa tranquilitos. Si es que están en su casa. Bueno, los días que están en su casa tranquilitos. Y nos daban películas. ¿Quiénes fueron alumnos de las semanas? Todos. ¿Los que estamos ahorita? ¿Sí? De hecho, literalmente, los que estamos ahorita más María y Susy. Pero de ahí fuimos nosotros. Por ejemplo, Franceli nunca fue Gibi y Giona. Los demás, ¿no? Charly y yo fuimos dos veces. Sí. No, no, no. ¿Y qué aprendizaje de estar aquí? Por su bodo... Era un significado choncho, ¿no? Aquí empecé a escribir cartas para mi familia. No escribía. Y de pronto, estando aquí una noche, dije, ¿y si escribo? Y escribo cartas a mi familia. Es que cada quien lo vivió diferente. Normalmente aquí yo no viví nada bonito. La verdad que siempre tenía miedo. No sé. Por estar sola. Es que yo siento que... Es que no, al principio... Ah. Al principio sí me gustaba. Ok. Sí, claro. Al principio sí me estaba gustando la idea de quedarme aquí, pero ya después como que escuchaba... Sí, porque significaba éxito. Ya viste. Sí. Sí. Ajá. Entonces, después ya me daba miedito porque empezaba a escuchar ruiditos, entonces no me gustaba. Eres tú. Sí. Hacía ante ruiditos sola para evitar estar ante el éxito. Sí. Me encantaba estar aquí. Tiene sentido. ¿Sí? Claro que tiene sentido. Así era. Podemos generar tormentas si queremos. Las dos veces las viviste igual. ¿Y esto de quién es? Sí. Recuerdo que la segunda vez lo que le da poder a la tele es un enchufe que queda pues allá afuera. Entonces, como que estaba junto con las lámparas esas, de los paneles esos. Y una vez lo desconectaron y yo me quedé a media película, entonces cambié todo para este lado y lo conecté de acá y ya me pude ver la película. Ajá, ajá. Pero no me quedé con ganas. Pues no. Eso es de que ir caminando a Montamoro. No pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Yo creo que aquí fue eso. Fue la prueba para sentirse cerca del éxito. Sí. Que tanto te da miedo el éxito, que tanto te da tranquilidad el éxito, que tanto te da emoción el éxito. Es el reto ante el éxito. La primera vez me dio pánico a mí. Sí. La segunda fue como... Me lo merezco. Ajá. ¿Así pasa? Mira aquel destroyer. Manitas de estómago. Sí, ¿por qué estás destruyendo? Para ti. Eso es una rama. Muy bien. ¿Vamos? Siéntense ahí para la selfie. ¿Ah, sí? Mira. Maestro. Venga, sándale. No. Ay, yo a quejarlos. Empiece. Ay, no salgo. Siéntense ahí, ¿no? Siéntense todos ahí en la cama. Ahí todos salen. Lo estoy poniendo breve. Ahí está. Déjate. Vamos allá. Vamos allá. Me destruye. ¿Por qué no se siente aquí mejor? Apenas, ¿eh? Apenas. Director, ¿no sale? Sí sale. Sí sale. A la una, a las dos de alas. Sonría, director. Estoy sonriendo. Estoy sonriendo. Estoy sonriendo. A ver, maestro. Oye, es una carcajada eso. Mira. ¿Esto está serio? Aquí sonríe. Profe, pídale las fotos, pídale las fotos. La sonrisa del director, mira. ¿Y en la sala? ¿Qué vivieron en la sala? Uf. Cuando sonríe el director, siento que se ven. La sala fue el primer momento de los primeros que todos nos dijimos algo bonito. No puedo decirlo, pero lo veo hasta diferente. Sí, ¿verdad? Su primer círculo energético. Sí, ¿verdad? Pero nuestro primer punto. ¿Verdad? Cuando sonríe. La noche de, antes del primer concierto, nos juntamos aquí todos. No. ¿Qué concierto fue? Ah, en el que sacaron a las gemelas. Ven. Nos juntamos todos aquí y nos hablamos cosas de amor. Sí. ¿Por qué hace ese momento? ¿Hasta que sintieron la primera expulsión o qué? Es que esa fue la primera vez, la última vez que estuvimos juntos todos. O sea, los 15 que entramos, esa fue la última vez. Ya teníamos casi el mes juntos. Me estoy imaginando así a la maestra, pero con la Kawama. ¿Dónde está la...? Ah, y en la... Sí. Fácil de imaginar. Ay, no. ¿Y qué más? Creo que aquí todos dejamos... También fue la primera vez que jugamos botella aquí. ¿Wirro? ¿Cómo? Que jugamos a la botella. Ah, nuestro primer castigo nos lo ganamos aquí. Porque nos dijimos secretos en el oído. Sí, fue muy triste. Nadie estuvo a punto de la expulsión, ¿verdad? Por amonestaciones. ¿Tú? No. Claro. Denny, ¿no? Gibran también. No, a mí me puso media amonestación o más. Esa fue la única amonestación. No, una y media. ¿Cuál fue una? Sí, sí fue una y media. ¿Cuál fue la una? Bueno, yo las tengo notadas, no me digas eso. Ah, bueno. Una y media, Gibran dos. ¿Qué nuevo carro los demás? Yo tuve una. O sea, también tú. ¿Por Llorona o no? ¿Por qué tuve la...? Por Llorona. No tuve ni una. Yo no tuve. Pero ya no tenemos ni una. ¿Eso crees tú? Así el director, ¿no? Bueno, la verdad es que él está aquí para avisarles. Ahí sí. Oficialmente, la academia va cinco semanas más. Vamos a cambiar toda la locación y vamos a hacerlo exterior. O sea, vamos a estar afuera, pero vamos a seguir cinco semanas más. No, pues, pedo. No entendí. Por la gira. ¿Cinco semanas más por la gira? Mentira pura. Sí, así todos ahí enrollados. ¿Con qué me cuelgo? Bueno. Mentira. Angie, deje eso a usted. Ya se estaba colgando con las cortinas. Oye, eso sí me preocupó. Yo eso nunca lo supe, que ya habían investigado cómo colgarse. Sí, las cortinas es nuestra solución. ¿Quién era la solución? Si lo alargan, es imposible. ¿Saben qué fue lo que más? Bueno, a mí fue más fácil que metieran la cabeza en el baño. A mí más me impactó cuando, literal, cuando regresamos de la sesión horrible que tuvimos con la Chicuela. ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué abogado! ¿Qué nos quitaron? ¡Maestra Guille! Nos quitaron los cuchillos. ¡No! ¡Ay, qué bonitos! ¡No me los vengo a llevar a la duela! ¡No, maestra, no! ¡Ven a llevarme a la duela! ¡Vos minutitos, vente! ¡Vengase! ¡Ven a la maestra! ¡Eso! ¿Cómo están? Bien. ¡Hola, maestra! ¡Hola, mi hija! ¡Nunca había entrado a su casa! ¡Qué cosa! ¡Cómo! ¡Pásele! ¡Ninguno, maestra! ¿Ven a la casa de algunos académicos? Sí. En algunos. Pero a visitar. ¡Sí! No, hace muchísimo calor. Algo de tomar, un volte. Muchas gracias. ¡Qué bonita casa tiene! Gracias, maestra. Hace lo que se puede, maestra. Ignore el cochinero. Y una pared llena de cosas. Autógrafos. Y hay que firmar. Te recuerdo. Y hay que firmar. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¿Cómo están, maestros? ¿Qué? Maestro, director, nos tomamos la delicadeza de tomar un espacio. ¡Crico huele siempre, ¿verdad? ¿Cuál es esto? Amiga, ¿cómo está usted? Bien. ¿Quieres que es esto de aquí para ella, verdad? Sí, maestra. Sí, sí. ¿Nosotros los cinco, cinco? Nos firmamos la pared. Me siento rara en la casa. Como que es su lugar. ¿Verdad? Sí, es como de ahí. Sí, no puede engañar aquí también, maestra. No pasa nada. No, aquí no. No, aquí no. Aquí ya no es mi área. Sí, sí puede. Me da un miso, le damos permiso. De hecho, estábamos pensando si aquí nos da la clase como aeróbicos. Ándale, voy a estar corriendo alrededor de la mesa. Tenemos más oportunidad de correr. ¿Qué pasó con el tatuaje? ¿Quién iba a organizar eso? Yo. Está organizado. ¿La semana que esto se hace? ¿Sí? ¿A qué sí, director? ¿Tatuaje de qué? Ya le llegó la hora, maestra. ¿Tatúaje de aquí? Nos vamos a hacer un tatuaje todos. Ándale. Sí. ¿Por eso no te lo vas a hacer? No, porque tú no quieres. Porque su mamá la regaña, dice. Me va a regañar si me mira eso. Se me va a arrancar con un cuchillo en la piel. Mira. Ella siempre me ha dicho eso. Lo que le decía a mi abuela, a mi tía Cara. No comentario, voy a cambiar el tema. Sí. Entonces, Guille, ¿qué se siente? Yo estoy súper extrañado de estar acá. Yo también te digo que es como un lugar que... Creo que la última vez... Qué vole, qué vole. Qué vole. La última vez que tú me fuiste fue la primera generación, cuando estaban matando a Yair y no sé quién, tuve que entrar a parar una bronca impactante. Yo a la primera generación nunca entré a la casa. Y eso que estaba en la escuela. Yo entré dos veces para ponerles una. Durísima, porque estaban totalmente fuera de sí. O sea, ¿la escuela era en el segundo piso? No. Sí, la casa era en el segundo piso, la escuela en el primer piso. Bueno, pero casi en ninguna generación había entrado a la casa. No, yo nunca. No, es su lugar. Hoy sí venimos a violentar. Qué padre. O sea, lo que significa es algo bien bonito. Sí. Sí. Sí somos especiales. No, no, no tanto, Carlos. Tampoco, ¿eh? Sí somos director. Un poquito. Es un momento importante, un momento histórico. Entonces, valía la pena darnos la vuelta por acá. ¿No? No es fácil. Ay, ay, ay. Oye, ¿y cómo pueden vivir así? O sea, no sé, ¿se acostumbran? A los primeros días nos quemábamos. O sea, nos salía así rojito. Ah, sí, o sea, de... Estábamos quemados, sí. De verdad. ¿No has puesto? Sí. Tu cuerpo se acostumbra. Están a prueba todo el tiempo. Además. Sí. Observados todo el tiempo. Todo el tiempo. Nuestra. Nada más aquí hay una, dos, tres, cuatro. Y las que están atrás de las... Y los que están atrás de los cristales. De los cristales, sí. Pero, o sea, te olvida. O sea, al final de cuentas haces tu vida aquí. ¿Por qué todos agarraron esta pared para firmarles? No sabemos. No sabemos. No, también rayaron el otro pilar. Sí, hasta ahora. Chistos. Sí. Maui Ricky. Maui Ricky. Bueno. Fueron los primeros, ¿no? Sí. Fueron los primeros. ¿Quién de todos los que están aquí les marcó? Tómala. Pregunta matona. Claro. Yo pienso que él fue. Beto Cuevas. Sí. Beto Cuevas. Es un tipazo, ¿no? Se ve que es un tipazo. Es una persona muy linda. ¿Por qué les marcó? ¿Por qué? Y Barba de Regil. A mí. A mí, no personal. Barba de Regil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les marcó Beto Cuevas? Pienso que fue una de las personas más cercanas y que nos dio sus consejos más desde el corazón y consejos que nos van a servir para toda la vida. Creo que fue el... El parofilio. Nuestro... Un buen mentor. Creo que fue un buen mentor. Ya sé que no estaba todo el tiempo aquí con nosotros, pero creo que era la más persona que más venía aquí a estar con nosotros y no daba consejos. ¿Verdad? Convivía con nosotros. Es un buen ejemplo porque nos habló mucho de... En la academia creo que algunos más les dimos consejos. Uno que otro. No, o sea, no creo directo. Hombre, es verdad. Beto es extraordinaria persona. Sí. Es un orgullo que haya aceptado ser mentor de este proyecto. Sí. Lo conozco y es maravilloso. No solamente artista, sino... Persona. Gran ser humano. Entonces fue un privilegio que él hubiera estado con ustedes. Definitivamente. ¿Qué es eso? Es una cámara. Es su cámara. Me tengo que tomar una foto. Es su cámara. ¿Sabes qué hay celulares? Es una foto para mí. Ay, sí. Es su cámara. Es dire. Y es que tengo varios paquetes y nunca los había usado. Los había guardado porque dije, si llego a la final, quiero empezar a tomar fotos desde ahí. Mucha luz. Mira. No, salió bonita, maestra. Por eso. Es demasiada luz. Es demasiada luz. Pero de los que estamos. Exacto. Mira. ¿Ven? Claro, es demasiada luz. A ver, ¿con quién? Quiero otra. Ay, qué bonita. ¿Y tú, Charly? ¿Qué onda? Nada. Anda enfermito. Sí, ando malo. Con gripa. Eso te quita rápido. Hoy nos hicieron un facialito. Hace ejercicio, dicen que suda. Sí, suda el lado. De hecho, sí, en sus clases se me estapa el nariz. Sí, claro. ¿Vas a tener clases con ellas? Obvio. ¿Tú crees que los voy a dejar? No, hombre. Hoy es nuestra penúltima clase. Hoy es y mañana no. Hoy es la penúltima silla de la academia. La última no me van a olvidar en cinco días. Eso sí. Ay, ya está mi video. Espérate. Sí. Ay, me encanta. Mi placa de mi mañana. Para eso es mi papá. ¿Por qué? Parezco niñita de diez años. Ándale. Estaba usando una nueva área. Él agarró su pared. Claro, pues sí. Eso sí, no le comas los que no sabes cuál es el encuadre. No. Eso sí, no. Ok. Como las camaritas de antes. Sí. No, oye, yo usé puras de esas. Para mí son nuevas. Y son así como del demonio. ¿Usted hace esto con el teléfono? Sí, a veces sí. El maestro Raúl le agarra la foto, el teléfono así como mi mamá, así. Como mi mamá. Agarra así y toma la foto así para frente. No, maestro, pero debemos confesarle algo, que nosotros amamos hacer montaje con usted porque nos encanta ver cómo pelea con su teléfono, con la computadora. Con la computadora. Ahora resulta que es lo que más les gusta del montaje. Es divertido. Mis pleitos con la computadora y con el teléfono. Con la tecnología. Con la tecnología en general, sí. Pues sí, pues es normal. ¿Yo? ¿Aquí? Sí. Para alguien que nunca, hasta que terminó la carrera, seguía sin computadora. Está cañón. Yo sí, así fue. Salí de la carrera y nunca había tocado una computadora. Treinta y dos. Treinta y uno. Treinta y dos, porque fuiste bastante rápido. Hashtag se busca novia. Eso es un... Hashtag se busca novia. Hicimos comercial y todo. ¿Dónde está la camarita? Sí, no, maestra Guille. Estamos en promoción perfecta de aquí al domingo para que Raúl Carballeda tenga una novia oficial. ¿Ya te llegaron? Yo creo que eso era lo que me faltaba, que me hicieran promocional. Ya hay gente ahí. Alto nivel. Sí. ¿Y la maestra Guille tiene novio? ¡Uy! A ver. ¡Pregunta matona! ¿Qué te llegamos convenciendo? ¡Pregunta matona! ¿Por qué no se pregunta, Dennis? ¿Ah? ¿Por qué no se pregunta? Porque usted es la maestra. ¡Ah! ¡Ya ves ya! Nada más por eso. Pero él también es el maestro. Sí, pero a mí ya me fue. No, pero es que con ella... Estamos buscando pareja para la maestra Guille también. ¡No, no, no! ¡Uy, no! Guille en promo. No, no, no. No, no, eso no. No, no. ¿Tú crees que yo les hago mucho caso? No, pero en las redes sociales están saturadas de mujeres que les han hecho... ¡Ándale! ¡Fotos! ¡Sin Photoshop! ¡Sin Photoshop! ¡Sin retoque! ¡Sin retoque, sí! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Mucho! ¡Los next! Guille. Voy a poner gracias por dejarme entrar en su casa. Nunca había entrado, de verdad. No, no, no. Es un momento histórico. Yo voy a poner... Histórico. Ya nada más déjenme la llave. Los errores están para... Oigan, me retracto. Yo quiero ese pedazo de pared. Los errores están para corregirse. Exacto. Muy bien. Muy bien, Nani. Yo lo dije en un concierto. ¿Ah, sí? ¿Se recuerda? No. Nunca para atrás. Cuando sacaron en el video donde todas mis locuras que yo había hecho mal, no sé qué, yo dije, son errores del pasado y los errores están para corregirse. ¡Eso, caray! ¿Están? ¿Quién dice que está aquí? Para corregirse. Están para corregirse. Ya los dejo. ¿Quién dice que está aquí? También el Nunca para atrás. Laura G. Laura G. ¿Nunca para atrás? Nunca. No, no. A menos de que es para tomar impulso, ¿verdad? Para tomar impulso solamente. Pero ni así. ¡Oh, mi madre! Exacto. ¿Dónde esté? Acá con el maestro. Hijo, qué rico cayó. Me siento rara. Me siento rara. Me refresqué, ¿no? Ya que lo inauguró el maestro. Y comieron papas con queso y crema. El director así como, ¿cá? No, te quiero ver bajoneado otra vez. Perdón. Ni la abuelita, ni que la abuelita. Ay, sí se valía. Perdón, director. Es que no me pude aguantar. Esas excusas. Me robaron su pedazo de pared maestro. A mí no me gusta tanto la melancolía. A mí no me gusta tanto la transición. ¿Quiere dar un tour, maestra? Pero es deliciosa. No. Es deliciosa. No lo usa Dalú, maestra. Arlie lo usa de temática. A mí sí, no, fíjate. Ay, Charly ando zapachurrado. Cuéntame la historia. Solamente tú lo... Ay, mirá su cama. Que ahorita hay como mucho desorden. Mucho desorden, maestra. ¿Y ahí quién duerme? Dalú. ¿Dónde está el tiburón? Soy yo. Pero esto estaba... Lleno. Lleno de camas. Sí, lleno. Y las van quitando. De hecho, maestra, vea la ironía. Estas camas eran de las gemelas. Era Steffi y era Jazz. Se fueron. Ah, sí, cuando haya expulsado, llegamos y ya la cama ya está sin nada de cosas. Porque nuestras cosas del día domingo las dejamos ya encima de las camas. Entonces ya está sin cosas y listo para sacarlas. Ay, Dios. Este es el desorden que tenemos los hombres. Sí. Hasta tienen jugo aquí. Pero aquí sí trajo el jugo. Las puertas se sienten más cómodos, ¿no? Que allá. ¿Qué dónde? Que allá en la sala y el cómodo. Pues nomás la vibra aquí buena porque el de las niñas es mejor. El de las niñas tiene vibra rara. ¿Y cómo les asustan a ellas? Sí, hemos visto gente acostada en nuestras camas. Sí, se lo juro. No, no. Se lo juro, se lo juro. ¿Qué van a hacer? ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Les van a cantar a los maestros? No, es la guitarra que firman todos. Ah. ¿Ya había visto a mi Stitch, maestra? La voy a firmar. Obvio. Va. Este es mi Stitch. ¿Ese es tuyo? ¿Ese quién te lo dio? Ese es mi familia. Y me mandaron también este disco. Queen. Uh. Voy a escucharlo cuando regrese. Uh. Y de acetato, ¿verdad? Sí. ¿Ese quién te lo dio? Mi hermano. Es que con mi hermano siempre hemos querido tener un... Es de esos reproductores de acetato. Y esta Navidad me llegó el regalo y me dijo para que escuchemos juntos. O sea, es porque ya tiene el reproductor en la casa. Qué emoción. Wow. Siempre he querido. Me gusta mucho y aparte me encanta Queen. Sí, pues cómo no. Grupazo. Gru-pa-sa-sa-so. Sí, pues sí. ¿Y las fotitos o esas de quiénes son? Estas son de Charlie. Las mías las tengo guardadas, pero estas son de Charlie. Uno para todos. Bueno, hay unas mías allá. Pero estas son las que nos llegaron en Navidad para ponerlas en el árbol. ¿Y qué van a extrañar más? ¿La casa o...? ¿O la casa? No, las clases. Sí, ¿verdad? Sí, más que la casa, las clases. ¿La casa de repente qué? ¿Ya? Pues es que... Sabíamos que era como de paso, pero que no nos acostumbramos al cien. Como un hotel. Ajá. ¿Por qué no? Es que nunca... En ninguno de estos fue como un lugar privado, porque aunque estuviéramos aquí, no teníamos algo privado. A menos que estuviéramos en el VIP. Ahorita se lo voy a mostrar. Este es de fotos de Adolú y estas son mías. Es de mi familia. Es mi mejor amiga aquí en México y ella me trajo esas. Y un día más es un día menos. Es una frase que tenía. Y es aquí. Pues va muy bien. Un día más es un día menos. Y es mi familia adoptiva. ¿Ella? Y mis hermanos. Sí, esa fue la familia que me adoptó. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? Como dos años y medio. Sí, dos años y medio. Y vinieron ahorita en diciembre. Ellos fueron los que vinieron en diciembre. Y pues mi mamá... No sé si vi al concierto el domingo. ¿El domingo sí estuve ahí? Ahí estuvo, ¿verdad? Sí, que vinieron todos. Y mi familia, mi mamá. La que salió en el video es mi mamá y mi hermanita. Es mi mamá, mamá. Pero no pudo venir. Porque no le dieron la visa. Pero a ver si se da. Y pues ahí está la cocina. ¿Y los baños? Los baños. Pero los baños sí no... No es como muy... Bueno, si quiere conocerlos. Nuestra cocina. Aburridos. Vámonos. ¿Por qué qué aburridos? Se ve muy grande. ¿Ahora que no? Ya vas a una carnita asada. Sí, pero cuando éramos 15 no se sentía grande. Era bien feo. Era muy feo. Era muy feo. Aquí está el cuarto VIP que ganaba el alumno de la semana. Ah, a ver. Ah. Pues aquí sí se sentía privacidad porque hasta hay televisión. Y hasta huele rico. Sí. Y habían películas. Ay, qué rico. ¿Y tenían diferente colchón? No, está burlando. No, es el mismo. No estoy burlando de usted. Se ve lindo. Como estamos en su casa. Como que eres otra persona. ¿Cómo? Pero cuando sonríes eres otra persona. Sí, se ve otra persona. Hasta el otro día que te tomé la foto te dije, mira, mira. O cuando dice, estoy sonriendo. Es que en serio usted se ve, no se ve bien. Nadie más. Tierno, no sé cómo decir. ¿Quiere conocer los baños? Es español. Bien lindo se ve. ¿Qué tiene de malo? Yo también opino lo mismo. Muy bonito. Pues, ¿qué creen? Prométame que no quiero sacar a la clase de guía. No, vámonos. Angie, estoy en tu territorio. Prométemelo. Sí, me acuerdo. Ok, de aquel lado regaño. Aquí es de amigos. No lo hagas. ¿Y dónde la dejas? No más. ¿Qué más? No más dramas en tu vida. Ay, mi consultorio. Promételo. Mi bolsa. Acuérdese de tocarse. No más. Mismo. Que mañana vamos a cerrar ese consultorio. Si supieran. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les pongo? Y yo nada más agarro mi refresquito. ¿Eh? Dalu, ¿me prestas tu agenda? ¿Y qué? ¿Qué hora es? Solo necesito un... Cinco. ¿Qué les pongo? La cinco y cachito. Fue un placer estar con ustedes. Solo necesito una base. A trabajar, vámonos. ¿Y ese disco? Es mío. Sí, lo sé. Me lo mandó mi hermano. ¿Está bien? ¿Ya ves dónde está mi mochila? Oye, lo que sí es que han de haber llegado con una maletita así. Van a salir con cinco maletas, ¿va? Sí. Y llegué con una maletita así. No se raya. ¿Cuánto bien ordenado? Vamos a necesitar maletas. Y maletota. No, maletita. No, y ahorita maletota. Ah, pues sí, ahorita. Maletón. Ahorita tengo tres maletas más. Sí, ¿por qué? ¿Dónde metemos todos los regalos de los fans y los patines que me amanecieron? Ay, es cierto. ¿Cómo les pongo? ¿Viene? ¿Sabe jugar a ajedrez? ¿Para qué? Para jugar contra usted. O sea, lo que huele rico es perfume. Pues sí, yo creo que sí. Es que siempre hueles bien rico. ¿Verdad? Sí. Pero ya tienes desde hace ratototote. Pero huele siempre a eso bien rico. Mmm, gracias. Carly también me decía todo el tiempo. Sí, ¿se acuerda, maestra? Sí, huele bien rico. Es que pasa la maestría. Y hasta a Dennis le decía que qué rico olina. A veces me gustaba que me regañara porque estaba yo así como que así y pasaba la maestra y me jalaba la cabeza y me dijo, ay, huele bien rico. Todo se fue en una olidita. Sí. Sí, el director no. Sí. Órale. Ah, una gente. Es terrible. Maestra. Mira, no, ¿verdad? Es bien ñoña la andalúa. Ya no hay tiempo, ¿sí? Sí. O me lo llevo, no va. Maestra Guille, falto yo. O al ratito. ¿Para qué? Sí. Porque quiero que la maestra Guille también me... Al ratito para que ya se vayan a su clase. Vámonos a clase y al ratito. Corriendo. Vámonos, pues. Y ya nos pasamos 13 minutos. Al ratito lo hacemos. De acuerdo. Órale. ¿Le tubro? No. Sí, sí, déjalo ahí. Dios te bendiga. ¿Le tubro? ¿Qué es eso? Maestra, ¿dónde está? Qué bonito estuvo. Mi tablet y eso para... Sí, llévense todo el material. Vamos a trabajar. Sí, de acuerdo. Todavía. Lo trabajemos. Ay, no. No dejen nada. Si me dejas ahora, no seré capaz. Yo no puedo ni con zapatos así. No se mata. ¿Quién la movió? Esa mujer se cayó en la casa. Gracias, querido mío. Siempre adelante, querida. No hay luz, no hay obscuridad. Let's go. No me voy a olvidar nunca. ¿Le abro? ¿Dónde está aquí? Antes de llegar para aquí, me lo tengo ahora. Ay, chiquitín.